Caminando voy Caminando voy Caminando voy Caminando voy Caminando voy Ahora todos juntos Haciendo un recuerdo De Acevaría ¡Esta! ¡Esta! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Que rip! ¡Esta! ¡Vamos! ¡3! ¡Esta! ¡Esta! ¡Va! ¡Esta! ¡1! ¡1! ¡Suscríbete! 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 ¿Ces entendieron? ¡No! ¡Aquí es que se suena aquí! ¡Faltan para mí no bajarlo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Más bailarines! ¡Buen día, ven! ¡Chao a todos! ¡Pegáme, abuelo! ¡Para la tele, para la tele! ¡Para la tele, ¿vale? ¡Um poquito más rápido! ¡Ahí va! ¡Buen día! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos a la carna de mi, ale, 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 ale! ¡Vamos a la carna de mi, ale, ale, ale! ¡Ahí está la tele! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ahí está la tele! ¡Ale, ale, ale! ¡Abuelo, ale! ¡Aplausos! ¡Aplausen! ¡Aplausen! ¿Cómo estuvo el baile? ¡Al camarógrafo! ¿Salió algo? ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte!